Tu llamaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre Yo temblando te dije, aquí estoy señor Tu me hablaste de un reino, de un tesoro escondido Y una luz de esperanza enseñó mi ilusión Que detalle señor has tenido conmigo Cuando me llamaste, cuando me elegiste Cuando me dijiste que tu eras mi amigo Que detalle señor has tenido conmigo Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura Todo a todo contigo comencé a caminar Han pasado los años y aunque aprieta el cansancio Paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás Que detalle señor has tenido conmigo Cuando me llamaste, cuando me elegiste Cuando me dijiste que tu eras mi amigo Que detalle señor has tenido conmigo Que alegría yo siento cuando escucho tu nombre Que sosiego me inunda cuando oigo tu voz Que emoción me estremece cuando escucho en silencio Tu palabra que aviva mi silencio interior Que detalle señor has tenido conmigo Cuando me llamaste, cuando me elegiste Cuando me dijiste que tu eras mi amigo Que detalle señor has tenido conmigo Que sosiego me inunda cuando escucho en silencio interior Tú has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor señor me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no ayodo ni espadas Tan solo breves tan solo breves Tan solo breves y mi trabajo Señor me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú necesitas mis manos Mi cansancio que a otros descanso Mi cansancio que a otros descanse Amor que quiera seguir amando Señor me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi barca En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Junto a ti buscaré otro mar Tú pescador de otros mares Ancia eterna del alma Ancia eterna del alma que espera Amigo bueno que así me llame Señor me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi barca Sonriendo has dicho mi barca En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Junto a ti buscaré otro mar Señor enfermo Señor enfermo estoy Lo sabes bien Señor voy a morir Mi fase es terminal Mis pasos no me di Por ti jamás temí Tarde entendí Señor Tarde entendí mi Dios Tarde entendí mi error Señor ayúdame Ayúdame a entender Mi triste realidad Hoy solo estoy Señor Estoy solo sin ti No me abandones no Ayúdame Señor Ayúdame mi Dios Ayúdame Ayúdame hasta el fin Arrepentido estoy No sé si tardes Señor dame tu amor Sé bien que tú eres fiel Lo que me duele más Es que nunca entendí Me buscaste Señor Me buscaste mi Dios Y yo jamás te oí El tiempo tú lo das pues todo tuyo es En paz voy a morir En paz terminaré La dicha de sentir Tu espíritu Señor Me da la libertad Me da la libertad Contigo voy Señor Arrepentido estoy No sé si tardes No sé si tardes Señor dame tu amor Sé bien que tú eres fiel Lo que me duele más Es que nunca entendí Me buscaste Señor Me buscaste mi Dios Y yo jamás te oí Que se me acaben las noches Para no soñarte Para no soñarte Que se me acaben los días Para no recordar Que se me borre tu nombre Para no pensarte Para no pensarte Me queda grande la vida Desde que no estás La casa está triste Desde que te fuiste Desde que te fuiste Hay luto en mi alma Y en mi corazón Me sobra tu espacio Me duele tu ausencia Pero para olvidarte Me falta valor Me falta valor Me falta tu risa Me estorba el amor Que llevo en el pecho Y se me hace dolor La melancolía Que solo se respira Está por todas partes No sé No sé Ni quién soy Que se me acaben las noches Para no soñarte Me queda grande la vida Desde que no estás La casa está triste La casa está triste Desde que te fuiste Hay luto en mi alma Y en mi corazón Me sobra tu espacio Me duele tu ausencia Pero para olvidarte Me falta valor Me falta tu risa Me estorba Me estorba el amor Que llevo en el pecho Y se me hace dolor La melancolía Que solo se respira Está por todas partes No sé No sé Ni quién soy Porque sin ti No sé Quién soy No sé No sé No sé No sé No sé Cierrame las puertas en la cara Pásame con otra por enfrente Quítame que no con la mirada Para ver si dejo de quererte Vuélveme a decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir, te necesito Y ya lo sé Que aunque llore, te pida y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón como diablos Se lo hago entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Otra vez Dime que aunque te pida y te ruegue Te llore y te implore No vas a volver Ya lo sé Que aunque llore Que aunque llore, te pida y te implore Que aunque llore, te pida y te implore Que aunque llore, te implore Que aunque tú no me quieras Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Yo siempre te recordaré Otra vez Dime que aunque te pida y te ruegue Te llore, te implore No vas a volver Te pido una noche nomás Para ven y darme de ti Y regreso contigo No voy a ofenderte No es ese mi estilo Voy a hablarte claro Pues no puedo más No trates Te pido De callar mis labios Que ya estoy cansada De siempre callar Me muero de celos Al ver que te alejas Pues ya ni siquiera Un beso me das Como estás cansado De mi te suplico Te pido una noche Una noche nomás Una noche nomás Para vengarme de ti No es que los dos Seamos iguales No me importa con quien Pues no pienso dejarte Quiero ver a que sabe El verte sufrir Que me llenen de besos Como le haces tú Y sentirme deseada Tan solo Y por eso No te pienso engañar Y que quede entendido Una noche nomás Y regreso contigo Me muero de celos Al ver que te alejas Pues ya ni siquiera Un beso me das Como estás cansado De mi te suplico Te pido una noche Una noche nomás Una noche nomás Para vengarme de ti No es que los dos Seamos iguales No me importa con quien Pues no pienso dejarte Quiero ver a que sabe El verte sufrir Que me llenen de besos Como le haces tú Y sentirme deseada Tan solo Y por eso No te pienso engañar Y que quede entendido Una noche nomás Y regreso contigo Mi corazón Que me llenen de besos Quedro Mi corazón No te quiero No te quiero ¿Qué cosas se ven hoy día? Ya no existe aquel control que había El mundo con sus locuras No se puede detener y girar No entiendo tanta violencia Y aquellos pobres, ¿por qué tanta indiferencia? ¿Qué tristes son las noticias? ¿Y qué pocas en los niños son las caricias? Hay gente que ya no escucha Pues su prisa por pensar es mucha Es dura, la vida es cierto Pero sufren más algunos muertos Yo prefiero estar bajo los ojos de Dios Y así siempre caminar En muchas miradas vive el alma de Dios Y ahí me quiero quedar Dinero, poder y vicios Han hecho del hombre el paraíso Al ritmo de lo prohibido Va muriendo el que se vio vencido Yo nado contra corriente Y aunque no soy de todas la más decente Trabajo con alma abierta Así tenga que tocar todas las puertas Yo prefiero estar bajo los ojos de Dios Y así siempre caminar Yo prefiero estar bajo los ojos de Dios Y así siempre caminar En muchas miradas vive el alma de Dios Y ahí me quiero quedar ¡Gracias! 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 Mi Dios Mi amigo tú Me cuidas Me amas Jesús Y siempre tú Conmigo vas Te amo Te amo Mi amigo Jesús Mi Dios Mi Dios Siempre serás tú Siempre serás tú Siempre serás tú Oh tú Mi amigo Mi amigo tú 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 Me das vida Me das amor Vida eterna Me ofreciste Salvo soy Te amo yo Mi amigo Dios Mi padre Mi padre Mi hermano Jesús Mi Dios Mi Dios Siempre serás tú Mi Dios Siempre serás tú Mi Dios Mi Dios Es mi amigo El buen pastor Soy su beca Soy su beca Y perdida Y perdida Y valló Mi guarda Espaldas tú Sí Siempre Siempre lo serás Amame siempre Mi amigo Jesús Jesús Mi Dios Mi Dios Siempre serás tú Mi Dios Mi Dios Siempre serás tú Mi Dios Siempre serás tú Por siempre Por siempre Por siempre Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios Siempre serás tú Por siempre Es mi Dios Te diré Mi Dios Mi Dios Mi Dios хлор Mi Dios Es mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios Es mi Dios ¡Gracias por ver el video! 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 Se quedó junto a mí y me acompañará para toda la vida Ojalá que te acuerdes de mí, que me vuelvas a ver, aunque sea en tus sueños Y que sientas que yo sigo siendo tuya y tal vez cuando despiertes tú me vengas a buscar Porque yo olvidarte no he podido ir, el vacío que dejaste en mí cada día me pesa más Porque yo he nacido para amarte así, siempre te estaré esperando aquí junto a mi soledad Porque yo olvidarte no he podido ir, el vacío que dejaste en mí cada día me pesa más Porque yo he nacido para amarte así, siempre te estaré esperando aquí junto a mi soledad Tengo ganas de decir y gritar que no quiero, que me estoy muriendo Que me falta tanto el aire si lo tengo lejos, pa' que respirar Y se me hace tan difícil sacarlo un momento de mi pensamiento Que le pido al cielo que solo en mis ojos se quiera mirar Pero me hace llorar el saber que no es mío y no tengo derecho Que me mata el dolor pero juro ante Dios quedarme en silencio Como duele contemplarlo, mirarlo de lejos, guardar la esperanza Si yo sé que no hay mañana, mis brazos abiertos se va a quedar Y se me hace tan difícil sacarlo un momento de mi pensamiento Que le pido al cielo que solo en mis ojos se quiera mirar Pero me hace llorar el saber que no es mío y no tengo derecho Que me mata el dolor pero juro ante Dios quedarme en silencio Yo pensé que la distancia ayudaría A olvidar todas las cosas que me hiciste Y pensé que con el tiempo yo podría Arrancar todos los besos que me diste La intención era arrancarte de mi mente De sacarte de mi alma para siempre De borrar de mi cabeza lo pasado Es lo malo que aunque quiera lo he podido Arrancarte de mi mente y corazón Ya traté de hacer mil cosas por perderme No te olvido y casi pierdo la razón Yo no entiendo por qué estás en mi camino Que aunque quiera yo no te puedo olvidar No me sirve y no me ayuda la distancia Pues de mi alma yo no te puedo arrancar Es lo malo que aunque quiera lo he podido Arrancarte de mi corazón No me ayuda la distancia Pues de mi alma yo no te puedo arrancar Luchar por separarnos Pero es inútil Nuestro amor es tan grande Como no habrá jamás Juntos caminaremos hasta la muerte Juntos caminaremos hasta la muerte Y aunque el mundo se aponga Nos tendremos que amar La tumba será el final Ahí será la separación Y hasta la tumba te sigo amando Si quiere Dios Mienten si te aseguran que no te quiero Mienten si te aseguran que no te quiero Mienten si te aseguro Mienten si te aseguran que no te quiero Ahí será la separación Ahí será la separación Y hasta la tumba te sigo amando Si quiere Dios Si quiere Dios Llorando a mares Llorando a mares Llorando a mares En la propia sangre De mi alma herida Yo no comprendo Por qué se fue Sin decirme nada Diosito santo Diosito santo Sabe muy bien Que sin él Yo muero Yo no lo culpo Ni lo maldigo Porque lo quiero Yo lo bendigo Porque lo adoro Con toda mi alma Ay, 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 ay ¿Qué voy a hacer? Si el corazón me lo arrancó Lo que me duele más Es no saber Por qué razón me abandonó Por mis canciones Ha de saber Que a Dios le pido Su perdón Que sea feliz Donde él esté Aunque yo muera De dolor Ay, 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 ay ¿Qué voy a hacer? Si el corazón me lo arrancó Lo que me duele más Lo que me duele más Es no saber Por qué razón Me abandonó Por mis canciones Ha de saber Que a Dios le pido Su perdón Que sea feliz Donde él esté Aunque yo muera Aunque yo muera De dolor No tengo derecho De quererte tanto De quererte tanto No tengo derecho De sentir todo esto Todo lo que siento Para mí es prohibido Todo lo que siento Se me vuelve llanto Pero aunque no quiera Yo sentir todo esto Me sale del alma Quisiera gritarlo Pero he de callarme Porque es un secreto Ya no puedo más Con este sufrimiento Quisiera compartirlo Y no perjudicarme Poder decir tu nombre Sin causarte daño Pues si tú fueras libre Sería tan diferente Podríamos amarnos Los dos tan libremente Pero eso es imposible Tengo que resignarme Estás igual que yo Con esta mala pena Estoy igual que tú Tengo que resignarme Será toda la vida Nuestra amada condena Quisiera compartirlo Y no perjudicarte Poder decir tu nombre Poder decir tu nombre Sin causarte daño Pues si tú fueras libre Sería tan diferente Podríamos amarnos Los dos tan libremente Pero eso es imposible Tengo que resignarme Estás igual que yo Con esta mala pena Estoy igual que tú Tengo que resignarme Tengo que resignarme Será toda la vida Nuestra válida condena Tengo que resignarme Tengo que resignarme Tengo que resignarme Tengo que resignarme He tratado En vano de olvidarte De pensar Que tu nunca me quisiste Que solo fue Un capricho De tu parte Y que mi vida entera destrozaste No te guardo rencor, pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste, que ironía, pues solo me fingiste Ahora sola, cabina por la vida, llorando por ti, mi gran amor Pidiéndole a Dios que te perdone y que con otro vengue mi dolor No te guardo rencor, pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste, que ironía, pues solo me fingiste Ahora sola, camina por la vida, llorando por ti, mi gran amor Pidiéndole a Dios que te perdone y que con otro vengue mi dolor No te guardo rencor, pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste, que ironía, pues solo me fingiste No te guardo rencor, pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte No te guardo rencor, pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte No te guardo rencor, pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte Tú bien sabes que lo quiero, como se quiere A un amor que es verdadero, hazlo de vuelvo Porque yo sin él me muero, pues me dejaste, no sabe Dios Si jamás te vuelvo a ver Salgo a los campos para ver si encuentro olvido Pero es inútil, pero es inútil, sin querer por ti suspiro Qué mala suerte, que la vente, conocido No es que alejaste, no sabe Dios Si jamás te vuelvo a ver Por donde quiera que yo voy siempre te busco Por donde quiera que yo voy siempre te busco Por la esperanza de mirarte solo un momento Que yo no te puche de sentir lo que ahora siento No es que alejaste, no sabe Dios Si jamás te vuelvo a ver Por donde quiera que yo voy siempre te busco Sin un amor La vida no se echa en la vida Sin un amor Le falta fuerza al corazón Sin un amor El alma muere derrotada Desesperada en el dolor Sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación No me dejes de querer No me dejes de querer Te pido Te pido No te vayas a ganar Mi olvido Sin un amor Sin un amor El alma muere derrotada Desesperada en el dolor Sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación No me dejes de querer Te pido No te vayas a ganar No te vayas a ganar Mi olvido Sin un amor Sin un amor El alma muere derrotada Desesperada en el dolor Sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación Voy a largarme de aquí Llevaré tu cariño Llevaré tu cariño primero Fuiste mal comprendido Mi corazón Se quedó mal herido Y por eso ha de ser Y por eso ha de ser Tu castigo Hoy que me alejo de ti Lloré Lloré porque sé Fuiste mal comprendido Fuiste mal comprendido Mi corazón Mi corazón Se quedó mal herido Y por eso ha de ser Y por eso ha de ser Tu castigo Tu castigo No te vayas a ganar Y por eso ha de ser Te vayas a ganar Y por eso ha de ser Audio Chaco 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 ¡Jungle!